¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué es eso? Ahora mismo está bailando En tus sueños voy a girar Ahora mismo está gozando y me mira En tus sueños voy a girar La verdad es que todo se ve exquisito ¿Qué tal? La verdad es que todo se ve exquisito Durante los sueños que te toman Y que te abandonan Suéltate para ir al fondo Y encontrar la luz En tus sueños voy a girar La verdad es que todo se ve exquisito Toqueta La verdad es que todo se ve exquisito Sé que sigues mis consejos Y que estás aún muy lejos Pero entiende que yo estoy aquí La verdad es que todo se ve exquisito En tus sueños voy a girar Para encontrarte con tu voluntad ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que todo se ve exquisito Y que todo se ve exquisito ¡Nos vemos en los próximos días!